¡Yotápolis! ¡Karibobabu! ¡Jotápolis! ¡Aperinapu! ¡Aperinapu! ¡Ey, Jaime! ¡Karancho por los chines de Sile! ¡Kariboye! ¡Yotápolis! ¡Aperinapu! ¡Aperinapu! ¡Jotápolis! ¡Aperinapu! ¡No meijas, ahh, intermedi, mata manta! ¡Aperinapu! ¡Paramu! ¡Aperinapu! ¡ Nevadapu! ¡Vanapu! ¡Vanarus! ¡Aperinapu! ¡Aperinapu! ¡Paramu! ¡Aperinapu! ¡Aperinapu! ¡Franichan, Sen! ¡Yotápolis! ¡Aperinapu! 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 y 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